Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo me llamo Isabel, es la primera vez que vengo. Me enteré buscando en internet porque estoy a expensas de que me terminen de diagnosticar si es lupus. Yo desde hace tres años pienso que sí, personalmente. Lo que pasa es que llevo años de especialista en especialista, que no, que no, que no, que son los nervios, que también los tengo. Y entonces, bueno, ahora he hecho un cambio de doctora de cabecera. Me ha hecho los famosos análisis, las pruebas, Ana. Ha dado más la sintomatología. Y, bueno, estoy a expensas de que me diga el reumatólogo que sí. El año pasado en Medicina Interna me dijeron que no. Sí, he estado… incluso pensaban que tenía narcolexia porque me llego a caer a veces. Me afecta tanto… es que me voy a emocionar. Me afecta tanto las articulaciones que me caigo. Me recupero por sí sola. Me hicieron pruebas narcolécticas. Y no soy narcoléctica. En definitiva, que llevo años sin saber qué es lo que tengo. Yo, que no conocía ni siquiera el nombre, lo desconocía desde hace tres años, que lo oí. Yo solita empecé a mirar. Digo, yo tengo esto. Pero yo seguía yendo de médico en médico, de especialista en especialista y me decían que no. Ahora esta doctora le ha puesto nombre así. Me dice, yo lo voy a decir así. Dice, pero te lo tiene que decir el especialista. Hace poco he cogido una lumbalgia terrible, de las muchas que llevo cogiendo. Me mandó corticoides, desametasona, a las cuatro inyecciones. Tuve que ir corriendo a urgencias. Me la quitaron porque estaba… Vamos, que ni con cien años. Es que no me podía ni mover de la debilidad que tenía en general. Entonces, bueno, hoy he venido para coger más información. Me está gustando mucho cómo estáis tratando el tema, porque también he tenido hace poco la lengua mala. Entonces, he tenido también la nariz, las famosas alas de mariposa, pero me seguían diciendo que era rosacea y que no es lupus. He estado con todos los especialistas que se pueden, empezando desde psiquiatría, dermatólogos, neurólogos, traumatólogos, reumatólogos… He pasado por todos y no tenía lupus. Estoy esperando a que me lo confirmen. La doctora nueva de cabecera que tengo ahora, ella dice que sí. Bueno, pues habrá que verlo. Bueno, realmente, bueno, nosotros, cuando planteamos este tipo de jornadas, en general, siempre lo que queremos es, evidentemente, dar información e intercambiar. Pero lo que no podemos nunca hacer es suplantar en este tipo de historias una consulta médica. Es verdad que, bueno, pues la gente cuando coge el micrófono y dice, bueno, tengo una duda, voy a preguntar. Y que a veces uno aquí da una opinión que, bueno, a veces coincide y a veces no coincide con la opinión del médico responsable. Pero siempre decimos a la gente lo mismo. Si tienes un problema con, bueno, pues con la confianza en el médico que te lleva, tienes derecho a pedir una segunda opinión. Pero no nos solemos meter demasiado en este foro sobre decisiones que pueden tener otro tipo de compañeros. Realmente, yo creo que en el caso tuyo lo que hay que hacer es aclarar el diagnóstico. Y una vez que esté aclarado, pues a partir de entonces empezar a funcionar. Luego, de todas maneras, también yo creo que la charla que des, Silvia, te va a venir muy bien para conocer un poco la actividad y el apoyo que pueden dar a los pacientes con nuevos diagnósticos la asociación de pacientes. Es que me siento un poco, perdón, me siento un poco… Es que llevo años, es que… Sí, 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 a ver, si está claro, a ver, que… Desesperada. Esto también sirve a veces para hacer un contacto y tal, pero lo que nosotros no podemos hacer es en este momento ponernos en el papel de médicos y hacer un diagnóstico a alguien que está en la sala con un micrófono. Es decir, que esas cosas tienen su… No, tampoco era mi intención. No, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que es que no es así, pero que te quiero decir que muchas veces esto, la gente cuenta su problema concreto y, bueno, nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, ¿no? Es decir, que hay que informar sobre lo que es la enfermedad, pero que luego, digamos que el procedimiento de cada uno, pues hay que llevarlo un poco por otra vía. En cualquier caso, nosotros, como todo el mundo sabe, estamos absolutamente abiertos a que cualquiera que quiera una segunda opinión nos la puede pedir y nosotros encantados de darla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero daros las gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder asistir a esta charla, ¿no? Y luego quería preguntaros una cosa. ¿Es cierto que la alimentación, que está un poco dedicada a la gente que tiene problemas de filaquía, puede mejorar a la persona que tenga lupus? A ver, esto, hasta donde nosotros nos consta, no. Ahora se ha puesto de moda esto de la dieta sin gluten. Desde que Djokovic dejó de comer cosas con gluten y empezó a ganar cosas, pues parece que esto está bien. A ver, los celíacos son celíacos y es verdad que la gente celíaca tiene una mayor frecuencia de sufrir otras enfermedades autoinmunes asociadas. Lupus puede ser, pero sobre todo diabetes tipo 1 y demás. Realmente, hasta donde nosotros sabemos, no hay ninguna evidencia de que el dar la dieta sin gluten a alguien que tiene un lupus y no tiene una celiaquía, le ayude nada en su lupus. Es posible, es decir, que estas cosas siempre te quedan a duda. Luego, yo no sé si hay algún estudio que lo compruebe. Lo que sí tengo que decir es que la mayoría de los pacientes de lupus que nosotros conocemos están en general bastante bien con tratamientos habituales sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de dieta específica. Entonces, bueno, hasta donde yo sé, no sé si hay aquí alguien que piense diferente, yo creo que no hay indicación de hacer una dieta sin gluten si no eres celíaco, aunque tengas lupus. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Pilar. Es la segunda vez que vengo a Bilbao. Y encantada. Enhorabuena. Las ponencias me parecieron muy interesantes y muy cercanas. Y eso los pacientes que no son muy expertos, pues siempre lo agradecen. Os lo habéis explicado muy bien los tres. Estuvisteis hablando de varias cosas que a mí me parecen muy importantes y me gustaría preguntaros una cosa. O sea, consideráis que para algún cierto tipo de trabajo iba un poco encaminado con la segunda parte del día, perdón, de la jornada. Consideráis que el lupus es una enfermedad incapacitante. Consideráis que el cansancio en el lupus es un problema de incapacidad. Y a mí me preocupa mucho, habéis dado con muy buen criterio, además, unas normas de cuidados para el frío con el tema del reino. No, pero si estamos pensando en personas que trabajan en una pescadería, que trabajan en congelados, y esas personas tienen lupus, a mí me gustaría saber por qué, cuando hacéis los informes médicos, Guillermo sabe que yo les llame rácanos en el GEAS, porque muchas veces creo que los médicos ponéis mucha teoría y no es malo lo que digo, lo estoy diciendo con buen rollo, como dicen los chavales ahora. Es decir, que por qué en los informes no valoráis más partes del lupus que son importantes, como es el cansancio, y valoráis también a la persona globalmente, no solo lo que es la patología. Y segundo, hablando de dietas, a mí recientemente, y aunque no me gusta personalizar, me hicieron una analítica de intolerancia y me dio un 80% muy alto a la leche de vaca. Entonces, quería saber si vosotros tenéis algún estudio, conocéis algún tema relacionado con la intolerancia, las enfermedades autoinmunes y la leche de vaca. Y decirle a la primera chica que habló, hace 30 años que tengo lupus, todos hemos pasado por eso, hemos estado 4 o 5 años, a veces sin saber lo que teníamos. Entonces, pues calma. Yo llevo 30 años, creo que es como mucha gente que estar aquí, creo que es, pues bueno, que puede ser positivo ver una persona que lleva 30 años con lupus. Y le voy a decir que tengo muchas cosas. Y después me dice el doctor Guillermo Irastorza que evite el estrés y soy la presidenta de la Federación Hispaniola de Lupus. O sea, que Guillermo, ya me dirás cómo evito el estrés. Gracias a los tres. A ver, yo creo que lo que has dicho es verdad y que tiene que ver mucho con la percepción del tema de los menores, ¿no? O sea, que cuando nosotros hacemos un informe, pues lo que contamos es cómo está el riñón, cómo está la sangre, tal y cual. Y efectivamente esto no lo contamos, ¿no? Tiene el problema de que el cansancio y el asesino asustante es subjetivo. Quizás deberíamos utilizar escalas de medición del cansancio y, bueno, y reflejar en algún sitio el impacto que tiene esto sobre la vida del paciente. Dicho esto, bueno, luego Íñigo nos lo contará bien, ¿no? El asunto de esto de las incapacidades. Claro, un lupus y otro lupus pueden no tener nada que ver, ¿no? Entonces, claro, hay enfermedades que son homogéneas y enfermedades que son heterogéneas. Y el lupus es absolutamente heterogéneo. Y hay gente con lupus que tiene enfermedad incluso grave, que sin embargo una vez que se ha controlado se queda estupendamente bien y como si no tuviera nada. Y gente que o bien tiene secuelas o bien tiene una enfermedad de difícil control o bien tiene estos síntomas que son no mortales pero puñeteros que son los que le condicionan. Yo sí que creo que ahí vosotros tenéis que hacer una demanda que nosotros lo hagamos. No, no, yo creo que por un lado el tema del reconocimiento, no, ya lo sé, es el lema de la jornada, del Día Mundial este año, ¿no? Pero demanda, quiero decir, directa al médico responsable para que reflejemos en un informe las cosas. Y que luego yo sí que creo que tenga sensibilidad de que igual un paciente con lupus no tiene que tener una incapacidad para todo, pero sí para detener los trabajos que le pueden exigir una serie de cosas, ¿no? Creo que todo parte un poco, para empezar, de la tolerancia que puede tener uno antes de hacerse cualquier tipo de análisis. Tú mismo, cuando te tomas tu leche, si tienes algún problema o no. Porque yo ahora también lo que veo es que se ha puesto muy de moda todo lo de los test alimentarios en grupón y cosas parecidas. Y como ha dicho Guillermo, también está muy de moda consumir una serie de alimentos y hacer una serie de dietas. Y creo que todo hay que verlo un poco en su contexto, ¿no? Si tú tomas leche y no tienes ningún problema de flatulencia, diarrea y demás, ¿por qué vas a dejar de tomar leche? Sobre todo lo que estamos diciendo aquí de la importancia de la osteoporosis y demás, largo plazo, y en una población como la que sois vosotros, o encemos crónicos con corticoides y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, si no eres o no tienes síntomas clínicos cuando consumes un determinado producto, pues creo que no hay necesidad de investigar, ¿no? Ese es mi punto de vista. Hola, buenas tardes. Me llamo Maricé. Tengo lupus. Es la primera vez que he venido aquí. Y estoy en cruces con vosotros. Estoy encantadísima. Y yo soy una persona activa, acabo de deporte, bueno. Pero mi pregunta es, ¿el lupus da tristeza? Porque yo soy alegre. Pero hay una temporada que tengo como bajones. Y no tengo situar de mi vida de ello, para decir, no tengo un problema. Problemas tenemos todos, pero no para… Entonces, mi pregunta es si da tristeza, un síntoma de esas cosas. A ver, hay un montón de manifestaciones neuropsiquiátricas asociadas al lupus, lo cual no quiere decir que sean causadas directamente por el lupus. El lupus puede dar una… Hay una forma de depresión muy, muy, muy seria, que sí puede estar ocasionada directamente por el lupus y que, de hecho, se trata con medicamentos inmunosupresores. Pero no es de lo que estamos hablando. A partir de ahí, claro, ¿qué influencia tiene tener una enfermedad crónica en el estado de ánimo de una persona? Pues yo creo que también depende de dos cosas. Primero, cómo es esa enfermedad y luego cómo uno lo encaje. Nosotros, como ya sabéis, tenemos una consulta de psiquiatría dedicada exclusivamente a nuestros pacientes un día a la semana, precisamente porque hemos observado que hay un montón de pacientes que manifiestan síntomas de depresión menor, de ansiedad y demás, probablemente derivados en parte de la propia enfermedad y de la situación vital que genera y que nos costaba mucho manejar porque, bueno, pues no tenemos un psiquiatra que nos diera confianza y con lo que pudiéramos dialogar. La verdad es que la experiencia es muy buena y está resultando claramente positiva para la gente. La respuesta, en principio, es que el lupus directamente no debería dar tristeza, salvo que uno se ponga triste porque tiene lupus, lo cual puede suceder como puede suceder a uno con cualquier otra desgracia que le suceda en su vida. Yo aquí lo que quisiera saber es si hay una especie de graduación en lo del reino, en lo de las úlceras, en todo eso, porque has comentado que del cansancio sí se podría hacer un baremo de cuánto cansancio hay. Más que nada porque hay, no sé si es porque me estoy haciendo más hipocondríaco con el paso del tiempo, pero o es la experiencia que dices, ojo, esto ya lo he pasado, ojo, esto ya lo he vivido, ojo, esto no sé qué. Ahora mismo estábamos hablando del doctor de Reino y por aquí se veían cuatro o cinco personas tocándose las manos de algo más. Entonces, yo me imagino que es más que nada para quitar preocupación o dar más preocupación a la gente que, por ejemplo, en mi caso yo nunca he tenido las manos blancas, pero se me congelan los dedos. De repente un dedo tengo congelado cuatro horas y luego se me activa. Si me acuerdo la consulta bimensual o trimestral, pues se lo cuenta Mariví, si no, pues igual he estado, yo qué sé, X años con ese síntoma y como no me pasaba nada, simplemente tenía un dedo aleatorio congelado durante cuatro horas, sin cambiar de color y sin nada, pues no sabía si preocuparme o no. Entonces, quiero saber, y lo mismo con las úlceras, porque quién no tiene úlceras en la boca, quién no tiene heriditas en la boca, quién no tiene lo que ha dicho Joana de los puntitos en la punta de la lengua que molestan todo y hasta qué punto es necesario tener todo eso bien apuntado para decir, oye, Mariví, o el médico de turno, oye, señor doctora, doctora, tal Pascual, me pasa esto. En principio del reino es obligatorio que haya cambios de coloración. La percepción de los dedos fríos, eso no es patológico ni siquiera es un fenómeno, es normal eso. O sea, notarse zonas frías no implica, lo que implica es el cambio de coloración, eso es lo que se define reino, ¿vale? Y no hay una escala grado 1, 2, 3, 4, eso no está determinado. O sea, lo que hay son varios test de preguntas que nos intentan ayudar a decir si es o no es reino. Bueno, porque, bueno, hay gente que dice, no sé, se me ponen los dedos blancos o morados, pero porque hay una bolsa que pesa 5 kilos del súper. Bueno, a mí me ha llegado algún paciente descartar reino y usted, no, pues cuando cojo una bolsa del súper se me ponen morados. Pues eso es normal. Y no es reino. Bueno, o sea, al final la medicina pasa que hay gente que ante un síntoma, pues es un poco hipocondríaco o lo magnifica, ¿no? Yo en urgencias vi una persona que vino, es que si pongo la mano para abajo se me hinchan las venas y si las levanto se deshinchan. Eso es normal. Entonces, con el tema de la salud hay gente que le genera mucha angustia, fenómenos que puede observar en su cuerpo y son normales y otros no. Entonces, al final los test que he comentado de diagnóstico del reino son test para intentar incluir pacientes en estudios que realmente tengan reino, básicamente. Pero no hay una graduación de grado leve. O sea, al final, si es leve o hay gente que pone un reino primario y que le afecta mucho porque le pasa 5 veces al día. O sea, pues trabaja, como ha comentado antes, pues una pescatera, ¿no? O uno que limpia cristales en la intemperie y tiene que estar todo el día metiendo la mano en el agua. Pues ese hombre, ¿qué le puedes decir? Pues le puedes hacer un informe, pero claro, a lo mejor dice, vale, dejo de trabajar de limpiar cristales y ¿qué hago? No tengo otra ocupación. Pues hombre, puedo usar guantes, bueno, esto ya no tiene nada que ver, pero puedo usar guantes de pesca submarina. Pero bueno, es que al final hay que buscar soluciones para problemas que tiene cada uno en su trabajo. Pues una pescatera va a ser difícil y que no, pues va a estar metiendo la mano cogiendo pescados que están en hielo. Pero, pues, graduación no hay, sin más, ya me dejo de hablar. Cuando un reino es severo principalmente es eso. Y pensamos, yo creo que en un primario es un poco cuando estaba pensando José Gá, el salto es cuando ya alguien, consecuencia de ese reino, tiene heridas, ¿no? En los dedos de que realmente si hay una traducción ya de ese flujo disminuido, ¿no? Y eso ya suele ser gente que ya es en el contexto de una enfermedad, ¿no? Que no todo el mundo que tiene una enfermedad y tiene un reino, básicamente implica que el reino que va a tener esa persona va a ser un reino severo o grave o que va a producirle úlceras, ¿no? Muchos pacientes que tenéis lupus tenéis un reino, pero nunca habéis tenido heridas o ulceritas en los dedos, ¿no? Y respecto al tema de las úlceras, pues es un poco, pues a lo mismo, depende. Igual tú tienes unas úlceras, pues una vez al año, como puede tener cualquier otra persona, o tienes úlceras, pues todas las semanas o todos los meses, pero el día que tienes una úlcera, pues te dura dos semanas y no puedes comer. Yo tengo una paciente que no tiene lupus, pero que es un caso que nos ha vuelto bastante locos, afortunadamente está bien, pero tiene úlceras que le ha llegado a perforar el paladar. O sea, esa señora tiene un agujero en el paladar y tenía úlceras cada dos semanas con episodios de fiebre y una voz gangosa y no podía comer. O sea, evidentemente, pues eso es un trastorno que no es lo mismo, pues las molestias de la lengua, las ulceritas que pasan. Entonces, bueno, el tema del calendario yo creo que es algo útil para ver un poco de un vistazo rápido la frecuencia de las úlceras y demás, ¿no? Y cuanto a los otros síntomas un poco menores, pues depende un poco lo que le repercutan a cada uno. Cuando venís a la consulta y hablamos, básicamente, no es solo para ver los análisis, es básicamente para que tú me digas qué tal te encuentras y de lo que tal te encuentras, aunque sea un síntoma menor, de qué forma afecta a tu día a día, ¿no? Porque, bueno, los análisis están muy bien, yo los veo, pero luego vienes a la consulta para que me cuentes qué tal estás, ¿no?